¡Vámonos! 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 Los muchachos de la conquesta tocaban ir vaporosos de pronto salió a Tomás y dijo esto siempre Tomásita de mi vida te dije peñacito Tomása no te das cuenta que eres más fuerte en tu rueda Tomása, dale al timón Tomása, dale al timón Tomása, dale al timón es que no te veo que se nana me perdió la vuelta dale al timón Tomása Tomása, dale al timón es que no te veo que se nana me perdió la vuelta ¡Vámonos! 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 Tomasa ... ... ... ... ... ¡Dale al timón, Tomasa! ¡Dale al timón! Desde que no te veo, y desde que no te veo, y desde que no te veo, y desde que no te veo, que ese meme me perdió la guasa.